Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de uno de mis científicos favoritos, Michael Faraday, que vivió por ahí de finales del siglo XVIII en Inglaterra. En ese entonces no todo el mundo podía dedicarse a la ciencia. De hecho, los filósofos naturales, que era como se les conocía a los científicos, eran personas que, aunque no tenían que ser millonarios, no necesitaban preocuparse por lo que iban a comer el día siguiente. Tampoco se iba a la escuela como ahora, preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad y posgrado, ¿no? Entonces asistías a la escuela a que te enseñaran a leer, a escribir y a hacer cuentas. Y si querías tener una profesión, pues ibas con alguien que ya ejerciera ese oficio y te convertías en su aprendiz. Michael Faraday no era pobre, pero tampoco era uno de esos que no tenían que preocuparse porque van a comer al día siguiente, así que tuvo que buscar una profesión. Sus padres pensaron que era una buena idea convertirlo en impresor y lo mandaron a trabajar como aprendiz en una empresa. Dicen las malas lenguas que no era muy bueno trabajando porque, en lugar de dedicarse a encuadernar o a imprimir, Michael Faraday se dedicaba a leer. Ahí empezó su gusto por la ciencia y ahí también se dio cuenta de que había un tipo que era famosísimo en ese entonces en la cuestión científica, Sir Humphrey David, que además solía hacer presentaciones y experimentos en público que resultaban verdaderos y muy exitosos espectáculos. Gracias a la generosidad de un tío que le conseguía entradas para estas presentaciones, Michael Faraday empezó a asistir a las charlas y a los experimentos de Davis y se convirtió en el fan número uno. Empezó a tomar notas de las presentaciones que un día se atrevió a mostrar a Sir Humphrey. Y hizo la casualidad que poco tiempo después Humphrey David se quedara parcialmente ciego debido a un accidente en el laboratorio. Y entonces se acordó de aquel muchacho que le había mostrado unas notas todas pulcras y ordenadas y lo mandó a buscar. Y así es como Michael Faraday se convirtió en aprendiz de científico. A lo largo de su carrera Michael Faraday estudió y descubrió un montón de cosas. Pero lo que realmente me interesa que sepan hoy es que Michael Faraday descubrió que si tienes una bobina, le pones un imán dentro y le das vuelta, se genera una corriente eléctrica. Esto es lo que se conoce como el principio de inducción de Michael Faraday. Y es sumamente increíble que ahora en pleno siglo XXI la mayor parte de nuestra electricidad la seguimos produciendo exactamente de la misma manera que lo hizo Michael Faraday por primera vez. Tenemos una bobina, un imán dentro y le damos vuelta. Claro que ahora no son bobinas chiquitas, son unas bobinas grandotototas y no tenemos a dos señores dándole vueltas con manivelas. Ahora podemos utilizar otras energías. Si usamos una corriente de agua, tenemos una hidroeléctrica. Si usamos la energía del viento, una eoleoeléctrica. Inclusive en las centrales nucleares usamos la energía atómica para calentar agua y con el vapor darle vuelta a la bobina con el imán dentro. Claro que si somos absurdamente prosaicos, pues también se puede dar vuelta a la bobina con motores de combustión interna donde se queman cosas tan contaminantes como el carbón y el combustorio. La única otra forma que tenemos de producir electricidad a gran escala son las celdas solares, pero de esas vamos a hablarles en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.